En un pozo abandonado, dos guepardos estaban atrapados en su interior. Miraban al cielo impotentes y en ese momento apareció un grupo de gente de buen corazón. ¿Por qué estaban estos dos guepardos en el fondo del pozo? ¿Qué les había ocurrido? Un día, un equipo de rescate de animales salvajes de la India recibió una nueva misión. Recibieron una llamada telefónica en la que se informaba de que dos leopardos estaban atrapados en un pozo. El personal de rescate se dirigió rápidamente al lugar tras conocer la situación. Al cabo de media hora, el equipo de rescate llegó por fin a su destino. El pozo era profundo, como un abismo. Sin ayuda humana, los dos guepardos habrían quedado atrapados aquí y no podrían escapar. Sin embargo, aunque el equipo de rescate estaba listo para rescatar, aún estaban un poco asustados entre dos feroces animales salvajes. Antes de la acción oficial, confirmaron la situación con los residentes de los alrededores. Los dos guepardos machos fueron vistos cerca de un campo de caña de azúcar en el estado indio de Marashastra el viernes por la mañana. Sintieron que aquel era su territorio, así que se pelearon. Durante la pelea cayeron al pozo. El equipo de rescate observó que los dos leopardos debían tener entre siete y ocho años. En ese momento los dos leopardos dejaron de luchar y se arrastraron juntos hasta una esquina del pozo para evitar caer al agua. Cuando llegó el equipo de rescate, otras 25 personas se habían reunido cerca para contemplar el espectáculo. Uno de los leopardos miraba desesperado hacia el agua mientras el otro miraba hacia arriba, fuera del pozo. Los dos leopardos ya estaban muy debilitados tras una serie de peleas, lo que también ayudó mucho en el rescate. Cogieron una enorme caja de madera y la ataron a cinco largas cuerdas. Izaron las cajas de madera por un pozo, con la esperanza de salvarlos de esta manera. La gente de los alrededores también animaba en voz alta a los dos leopardos a entrar. Momentos después, un guepardo se armó de valor y subió al improvisado ascensor. Una puerta se deslizó lentamente hacia la salida. Tras tres horas de rescate, los dos leopardos fueron finalmente rescatados y puestos a salvo. Se ve que los dos leopardos estaban bastante nerviosos cuando el ascensor provisional descendió a la superficie. Instintivamente levantaron las patas delanteras para probar. Tras algunas confirmaciones, parecían darse cuenta de que estos humanos no eran maliciosos, solo querían salvarla. Por eso se metieron en la caja. Los sacaron del agua turbia y los pusieron a salvo. Después los rescatadores también los enviaron al centro de protección para su observación y tratamiento. Los médicos dijeron que no tenían más lesiones internas que las producidas en un tumulto anterior. Solo necesitaban descansar un tiempo antes de recuperarse. Los guepardos son criaturas gráciles con una velocidad sin igual sobre el terreno, pero pueden ser peligrosos si caen al agua. Algo parecido ocurrió en la India. Se rescató a un leopardo que se ahogaba. Un leopardo macho de siete años cayó a un pozo abierto en el oeste de la India. A diferencia de los dos guepardos que cayeron al pozo antes, el nivel de agua en este pozo era significativamente más alto. El leopardo apenas podía mantener el equilibrio. Se agarró a un trozo de madera para evitar caer al agua. Quienes conocían la situación avisaron inmediatamente al departamento forestal indio. Los rescatadores trajeron equipos de rescate profesionales y tras soltar la jaula, el leopardo pareció saber que le estaban ayudando. Así que no forcejeó, sino que cooperó con ellos y entró en la caja sin problemas. El rescate fue un éxito y todos se alegraron mucho. Una vez rescatado el leopardo, los rescatadores lo llevaron al centro de conservación. El leopardo de la jaula de hierro ya estaba empapado, yacía tranquilo dentro, esperando a que abrieran la puerta de la jaula para liberarlo. El personal médico pertinente lo liberó al medio natural poco después de un examen rutinario. Al fin y al cabo era allí donde debía vivir. Aunque los animales no pueden hablar, expresan sus pensamientos internos mediante llamadas y acciones. La continua expansión de las actividades humanas ha causado demasiadas dificultades a estos animales salvajes. Por eso se espera que todos en este mundo puedan ser amables con cada animalito. La idea de los animales es en realidad bastante simple. Ya sean gatitos y cachorros u osos y leones, sus sentimientos son muy sencillos. Los animales tratan a sus familias con la misma amabilidad y sinceridad que los humanos, por lo que merecen ser tratados y respetados por nosotros. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Déjame saber lo que piensas sobre esta historia en los comentarios de abajo. ¡Hasta la próxima!